¡Gloria! ¡Gloria! Y cuando el sucedicho ve que te pusiste más bueno, más bueno, ¡ajaj! Se arrepiente. Entonces se da cuenta del error que cometió. Pero ¿saben qué? ¿Qué? A esos... Les vamos a cantar esta canción. Sí, teniéndote a ti, teniéndome a mí, todavía tuvieron dudas y no sabían escoger entre tú y aquella persona. Pues ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Seguimos! ¡Uh! ¡Ellé en los corazones! ¡Uh! 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 y 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 de la primavera, la luna es la llena. Ay, yo siempre me voy a llorar cuando por fin lo entienda, cuando lo entienda. Le ve con la obra, mientras que una brilla se le derrumba, porque le donen al corazón en las noches de lluvia. En las resolanas y caras, también con azúcar. Oye, muy bien. Muy bien. Otra brilla se le derrumba ya siempre como el canto. Quít sub, uno que era suyo, ya le indio. No, él, el, 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 el. Estoy con la onda, utilizando más ojo por ese amor. Cuántate bien. Sí, 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 sí. y 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